Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a preparar una comida bien mexicana y muy tradicional que acostumbramos a hacer en todo México. Y pues miren, aquí tengo todo lo que voy a ocupar. 3 kilos de maíz que ya molí, miren, ya aquí tengo la masa, está un poco quebradita. 1 kilo de manteca de puerco, sal de grano, 3 cucharadas cafeteras de royal, 1 kilo de carne de puerco, 6 chiles poblanos, 1 ajo, 2 chiles anchos, 9 chiles guajillos, queso Oaxaca y las hojas para los tamales. Pues ya voy a empezar, voy a poner la carne a cocer. Miren, ya aquí tengo la cazuela con el agua. Ahorita le voy a poner sal y la voy a tapar. Voy a poner también los chiles a asar aquí en el comal. Estos chiles poblanos que miren, están bien fresquecitos, bien verdes. Y los guajillos y los anchos los voy a poner aquí en un ladito para que no se me vayan a quemar. Porque estos se queman muy rápido. Esto es por eso aquí en la orillita. Y aquí los voy a estar cuidando para estarlos volteando y queden bien asaditos y no se quemen. Pues como estos ya están, los voy a poner aquí en la cazuela para que se vayan remojando. Y aquí tengo la cazuela con el agua caliente. Están un poquito fuertes. Los voy a poner enteros porque están muy calientes y no los puedo partir. El ajo también lo voy a poner aquí a asar, miren. Y aquí voy a estar volteando también estos chiles poblanos. Miren, ya se están asando. Y voy a sumergir estos chiles para que queden bien remojaditos y poderlos moler un poquito más fácil. Pues estos chiles ya están bien remojaditos, ya los voy a quitar. Miren, aquí los voy a poner para que se vayan enfriando. Los chiles poblanos también ya están, ya los voy a ir quitando. Los voy a poner aquí en esta bolsa para que se vayan sudando y poderles quitar bien la pielecita. Y nos quedó muy bueno el grisado porque dan un muy buen olor. Aquí los voy a tapar. Y el ajo también ya casi está, ahorita lo voy a quitar. Pues ya voy a ir empezando a batir la manteca. Miren, ya aquí está lista. Para estos tamalitos, porque estos se preparan con la manteca bien batidita. Lo voy a ir deshaciendo un poquito y ahorita le voy a dar una buena batidita. Esta carne ya está cocida, ya va a empezar a dorar. Le voy a poner poquito aceite para que dore pareja. Lo voy a mover un poquito y aquí la voy a dejar que siga dorando. Ya terminé de batir la manteca, miren, ya está bien esponjadita. Bien buena para que queden bien buenos a estos tamales. Ya le voy a poner la masa. Está también bien buena. Como esta se muele en seco, ahorita le voy a poner poquito agua. Y ya está quebradita. Le huele bien buena. Van a salir unos tamalitos bien buenos. Bien sabrosos. Pues ya le voy a poner el royal. Miren, ya aquí este ya se los había presentado. Le voy a poner también ya poquita sal. Y a ver si ahorita me le hace falta, le voy a poner más. Y poquita agua tibia. Pues ahora sí ya la voy a revolver bien con la manteca. Creo que me hacía falta una tina más grande, pero esta es la que tenía. Para preparar la masa para los tamales o las corundas o las tortillas, se pone primero el nistamal. Se pone un puñito de cal para cada kilo. Lo que agarremos así con nuestra mano. La diferencia pues es que el nistamal para las tortillas es más molidito y para los tamales es quebradito. Y pues no se deja recocer mucho para que no quede, a la hora de estar haciendo esto, de estarlo revolviendo, no quede chiclosa la masa y nos queden pues muy buenos a la hora de estarnos los comiendo. Y pues ahí en el video de donde preparé las tortillas, y ahí les enseñé como poner el nistamal. Los invito para que lo vean. Pues ya revolví bien la masa, miren ahora sí ya la estoy batiendo. Mientras que yo la estoy batiendo, pues una de mis hijas me va a ayudar a quitarles la cascarita a los chiles y hacer los rajitas para irle aventajando. Pues miren ya terminé de batir la masa, ya voy a moler el chile y voy a empezar con el ajo. Le voy a quitar su cascarita. Pues su salecita aquí que no le falte. Está bien suavecito, miren porque ya está bien asadito. Ya le voy a ir poniendo los chiles. Ahora sí se pueden partir, miren ya están frillitos. Y pues aquí sus granitos de sal. Va a quedar bien bueno porque da un buen olor, bien sabroso. Miren la carne ya está bien doradita. Está bien buena, bien güerita. Ya le voy a poner el chile. Nada más que este lo voy a limpiar con esta cucharita porque con esta se puede más bien. Le voy a poner poquita agua al molcajete para enjuagarlo. Le puse poquita para que no quede tan líquida el guisado. Pues ya el guisado ya está hirviendo, ya lo voy a quitar. Y aquí lo voy a poner aquí en esta tablita. Y voy a quitar también el comal ya para poner la olla con el agua aquí en la lumbre. Pues miren ya aquí tengo la olla con el agua. Ya tiene aquí el disco ya para empezar a envolver los tamales. En lo que yo los estoy envolviendo pues el agua va a empezar a hervir. Pues miren ya aquí tengo todo listo. Ahora sí ya voy a empezar a envolver los tamales. Ya las hojas ya están lavadas y ya están remojadas. Como estas se ponen pues diezitas hay que remojarlas un poquito para que se puedan doblar. Este lo voy a hacer primero. El primero va a ser de rajas. Y su quesito Oaxaca miren aquí en medio. Pues ahora sí ya lo envolví y lo voy a ir poniendo aquí en esta plata. Creo que ya se nos hizo de noche. Ya nada más los grillos se oyen por ahí. Cante, cante. Este le voy a poner su chilito aquí con su carne de puerco. Este pues igual que el de rajas lo voy a envolver y lo voy a doblar la punta y lo voy a poner aquí en el plato. Miren estas hojas son de las que cosechamos aquí del maíz que hay aquí en nuestras comunidades. Y estas hojas pues las cuando cosechamos pues las guardamos para estarlas ocupando durante toda la temporada del año. Pues ahora sí ya terminé de envolver todos los tamales. Ya los voy a poner en la olla porque el agua ya está hirviendo. Entonces los voy a ir poniendo uno por uno. No como las corundas, esas se ponen todas juntas. Pues ahora sí ya terminé de poner todos los tamales en la olla. Los voy a tapar para que se cuezan más bien y queden bien buenos. Mira este les voy a poner sus hojitas aquí encima. Estas que ya me sobraron. Van a quedar bien cocidos. Bien buenos. Ahora sí los voy a tapar para que se cuezan y aquí estén hirviendo. Pues los tamales ya están, ya me voy a servir. Voy a quitar las hojitas que le puse encima para que quedaran bien cociditos. Me voy a servir dos, miren, uno rojo y uno verde. Me voy a servir dos, miren, uno rojo y uno verde. Los voy a destapar para que se cuezan y uno rojo y uno rojo y uno rojo y uno rojo. Los voy a destapar para prepararlos. Miren qué buenos quedaron. ¿Verdad que sí se antojan? Pues le voy a quitar la hoja para servirlos aquí en el plato. Miren qué bonitos se despegan. Bien cociditos. Les voy a poner cremita. La voy a mover un poquito para que no esté muy espesa y poderla servir aquí en los tamalitos. Y le voy a poner salsa. Esta es una salsa sencilla que preparé. Está cocida, tiene jitomates, chiles verdes y perones. Pues con esta porque está muy picosa. Ahora sí los voy a probar. Quedaron, pero bien buenos. Pues los invito a que los preparen. Son muy fáciles, quedan muy sabrosos. Y tardaron una hora y media en cocerse. Pues ahora sí yo me despido. Muchas gracias por acompañarme y que pasen muy bonita noche.